La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos, ahora la Iglesia celebra con gran júbilo a dos grandes apóstoles, pilares de la Iglesia. Celebramos a San Pedro y San Pablo. En este día estamos invitados por Dios a orar por todos los obispos. De manera especial a orar por el Papa Francisco, que él es nuestro Pastor. Él es la cabeza visible de la Iglesia. Cristo es la cabeza, pero el Papa es la cabeza visible de lo que es la cabeza invisible. Por eso reflexionemos un momento el Evangelio del Día de Ahora en esta gran solemnidad. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 16. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, ¿Por qué esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos? Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hermanos, como les decía desde un principio, ahora celebramos esta gran solemnidad. ¿Y por qué la Iglesia celebra a San Pedro y San Pablo juntos? ¿Por qué no se celebra separado? Se celebra juntos porque ambos son sumamente importantes en la Iglesia, como lo son todos los apóstoles, pero ellos de una manera particular, de una manera especial. Bien sabemos que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, es el que pregona a la Iglesia a todas las regiones que no son judías. Y Pedro es la cabeza del colegio apostólico. Él es el que representa a Jesús. Por eso ambos son sumamente importantes en la Iglesia. Y por eso la Iglesia los celebra juntos. Porque ambos son esos dos hermosos pilares en los que la Iglesia afianza la fe, afianza su doctrina. El Evangelio de ahora habla sobre la primacía de Pedro. El Señor les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron lo que escuchaban. Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías o Jeremías o algunos de los profetas. Pero la pregunta verdadera que el Señor quiere saber la respuesta es la segunda. La primera, no es que no le importe, pero en realidad el Señor lo que quiere saber es lo que piensan sus discípulos de Él. Y les pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Para ustedes quién soy yo? Pedro, Pedro toma la palabra, ya Pedro está ejerciendo su primacía y le dice, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Tú qué respuesta le das a esa pregunta del Señor? ¿Quién es Él para ti? El Señor no te está preguntando qué dicen los demás de Él. Los demás dicen que es esto, que es lo otro, pero el Señor no quiere saber lo que dicen los demás. El Señor quiere saber lo que tú piensas de Él. ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es para ti? Para Pedro era el Mesías, era el Hijo de Dios. Para los apóstoles, era el Hijo de Dios, era el Salvador. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Yo te podría decir que para mí es un amigo, para mí es un maestro, para mí es mi Salvador también, pero para ti. Respóndete la pregunta. Medita entonces en silencio la pregunta del Señor y respóndele desde lo más profundo de tu corazón. ¿Quién es Él para ti? Que Pedro y San Pablo rueguen por nosotros y por nuestra iglesia, para que a ejemplo de ellos, nosotros también lo demos todo. y si es posible, nuestra vida por el reino de los cielos. Que María Santísima interceda por nosotros y que el Señor les bendiga a todos. La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, tú tienes palabra de vida eterna ¡Gracias! La Palabra del Señor La Palabra del Señor